Hola, hola, buenas tardes, mis queridos primos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción de la tía Norma. Y de Jorge. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, muy bien, muy bien. Bien, alegres, contentas, felices, disfrutando, tomando terremoto. Ay, sí, nos traspasan la alegría de las fiestas. Qué lindo, ay, sí. Sí, qué lindo. Aparte es cada lugarcito, todo, todo esto. Todo, todo Chile, en los pueblitos. Sí, sí, en todos lados. Qué lindo. Bueno, hoy vamos a hacer una reacción que toca el corazón un poquito. Sí. Sí, porque es boinas negras, son creo que tres mujeres que hay, o creo que en total son diez, algo así. Pero tres son de élite, ahí está, una cosita así. Y el sacrificio que ha hecho la mamá para que esta chica llegue a donde está. Boinas negras del ejército de Chile. Sí, son la élite, élite. Las boinas negras lo más. Bueno. Bueno. Así que vamos a escuchar la historia de esta chica que me pareció que antes que empezara la parada militar, ver algo de lo cotidiano de ellos, de cómo llegaron a eso, a ese lugar ella, cómo llegó con tanto sacrificio y qué orgullo para la madre, para la abuela. O sea que vamos a escuchar. Bueno. ¿Para en contacto con Rodrigo Pérez? Me dejó preocuparte, quedaste congelado, Rodrigo. ¿Ya te tenemos de vuelta? Sí, ¿cómo está? Sí, sí. Pero a ver, estamos perfectos, estamos perfectos. Oye, y yo les quería mostrar algo con el profe, que de verdad es como la estrella, yo diría. Es la estrella, porque hay muy pocas boinas negras en el ejército. Permiso, ¿me puedo acercar o no? Se han sacado harta foto. Sí, harta foto. ¿Cuál es su nombre? Daniela Alvarado. Daniela, pregunta a Daniela, porque le estamos preguntando todo. Su familia está acá, la va a venir a ver el 19. No, mi familia es de Puerto Natales. ¿De dónde? Puerto Natales. ¿De Puerto Natales? Región de Magallanes. Oye, Rodrigo. Cuénteme, ¿qué tiene allá? Allá tengo a toda mi familia materna. Ah. Sí, te escucho, José. No, lo que pasa es que aproveche de mandar un saludo a su familia en Puerto Natales, pero también, no sé, pero una mujer boina negra, me parece que es increíble. Sí, es que a mí me gusta hacer esta pregunta, Rodrigo. No, es muy poca. ¿Cuántas serán? Claro, ¿cuántas mujeres serán boina negra? Muy pocas, ¿no? Mujeres en la BOE son tres mujeres boinas negras. ¿Tres? ¿Tres mujeres solamente? Sí, y en general en la BOE somos como diez. Ah, un orgullo para tu familia. Sí, sí, un orgullo. Cuénteme, ¿y tu familia no va a poder venir? ¿O vino? No se preocupe, mire. No se preocupe. Ahí lo vamos a regalar. ¿Cómo será el entrenamiento de un boina negra? ¿No va a venir? ¿Cuál? No, mi familia. Mi familia no viene para estas fechas aquí a Santiago. ¿No viene? Ah, ya mira. Ahí te va a ayudar con el audífono. ¿Daniela? No, el entrenamiento, te lo digo, que es brutal. El entrenamiento de los boinas negras es nuestro cuerpo de delita. ¿Tú ahora estás escuchando bien? Daniela, ¿me escuchás? Oye, Daniela, mira, es que esta es una pregunta que me encanta hacer. Sí, se escuchó. Quiero saber, ¿qué cara pone la gente cuando tú le dices que eres boina negra? Cuando te ven de civil, pero tú le dices, oye, ¿a qué te dedicas? Soy boina negra. Eh, no, para la gente es un orgullo, sobre todo por ser mujer. Cierto. Son solo tres, ¿no? Son pocas las mujeres que están en la brigada de operaciones especiales. Una brutalidad y de verdad que el entrenamiento es durísimo, ¿no? Es nuestro cuerpo de delito. O sea, imagínate tú que estamos como al nivel de Estados Unidos en términos de entrenamiento. Sí, claro. La boina negra. Pregunta, ¿tu mamá cómo se llama? Mi mamá, Ana Alvarado. Ana Alvarado. Sí. ¿Quiere dar un saludito? Sí, sí. Un saludo para toda mi familia, que yo sé que me están viendo en la tele, así que un beso y un abrazo gigante para ellos. Ah, ¿tú sabes que tú también? Sí, yo sé que me están viendo. Sí. Estaba ahí pendiente, por si aparecía. Sí, están bien orgullosas. ¿Quién es lo que más se encha de menos de la casa? Todo. El calor materno, todo. Mira, Daniela. ¿Cuántos años ya? Llevo seis años en Santiago. ¿Y qué edad tiene la Daniela? Es que me gustaría saber también cuál es la función específica que ella tiene en el ejército. ¿A qué se dedican los boinas negras? ¿Y ella particularmente? Yo tengo 24 años, salí de la casa a los 18. Ya llevo cuatro años trabajando en la Brigada de Operaciones Especiales. Y mi función específica es trabajar en el área de logística, abastecimiento. Viendo lo que es munición y explosivos y combustible de toda la brigada. Mira lo que lleva atrás la Daniela. Mira, solamente este es un vistazo. Quiero preguntarle, ¿hace cuánto tiempo que no veo a su mamá o a su familia? A mi mamá no la veo desde julio. ¿Desde julio? Sí, hace poquito vinieron a celebrar mi cumpleaños. Mira que debe ser súper complejo porque Puerto Natales queda muy lejos, no hay que llegar y tomar un bus. ¿Cómo pasa, por ejemplo, cuando yo me acerco? No, 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 de hecho tiene que, me imagino yo que, Daniela, usted, o sea, hay que tomarse un bus a Punta Arenas y hay un vuelo. ¿A Punta Arenas? Sí, un vuelo. O en auto a Punta Arenas y hay un vuelo. Antes, lamentablemente, no había vuelos directos a Puerto Natales, pero ahora, gracias a Dios, sí hay vuelos directos a Puerto Natales. Antes tenía que tomarme un bus a Punta Arenas y luego un bus hacia Natales. Así es. ¿Qué te va pensando en tu mamá ahora que te está viendo en la tele? No, mi mamá debe estar orgullosísima y llorando, estoy más que segura. Oye, Daniela, es que podemos hacer una prueba, ¿podríamos confirmar en qué situación está tu mamá? ¿Qué es lo que siente ahora? Porque tenemos a Ana Alvarado, no sé si te suena el nombre, al teléfono. Ana, aquí está. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí feliz, contenta, emocionada. Qué lindo. Pero no quiero llorar para el que pueda hablar. Sí, oye, espérate que yo veo a la Daniela y te debes sentir tan orgullosa. Es mi orgullo, es mi orgullo para mí y para toda mi familia. Qué bonita. Sí, oye, te quiero decir, Daniela, que tu mamá se está aguantando las lágrimas, pero son puras lágrimas de alegría. Dile algo a tu mamá. Sí, yo sé. Gracias a ellas estoy aquí donde estoy porque fui criada solamente por ella, así que más orgullosa. Porto su apellido en mi pecho. Mira. Qué bonito. Ana, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Hola, hola. Hola, sí. Disculpe la emoción. No, pero no se preocupe. Oiga, es que yo le quería preguntar lo siguiente, porque Daniela además decidió entrar a la Brigada de Operaciones Especiales. Claro. Yo me imagino que usted sabe lo que es, en términos de entrenamiento, en términos de responsabilidad y todo lo que implica. ¿Qué le pareció cuando le dijo que quería ser parte de esta brigada? La verdad, me dio mucha pena porque yo tenía esperanzas de que ella volviera a Magallanes. Ah. Sí, pero bueno, siempre la he apoyado en todo lo que ella ha decidido, así que feliz, 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 feliz. Feliz. Pero no, o sea, siempre esperando de que ella algún día vuelva a Magallanes. ¿Algún día? ¿Cómo no? Pero si ella se viene a Santiago, yo también lo seré. Oye, de Anita, lo que pasa es que estoy escuchando a la Daniela y dice que se siente tan orgullosa de la mamá que tiene porque tú la criaste prácticamente sola y que lleva tu apellido. Con mi mamá. Y con tu mamá. Mira, las dos mujeres, criando una mujer que ahora es boina negra. O sea, me imagino que ese entrenamiento en la casa, lleno de valores, mira dónde llevó a tu hija. Sí, ella siempre me lo agradece y esto es lo que me llena, saber que ella está agradecida de todo lo que nosotros hicimos por ella. Sí, y se le nota, y se le nota porque además dice que lleva tu apellido en su pecho. Sí, hace más o menos un año y medio tomó la decisión de invertir su apellido. Mira. Y yo feliz, 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 feliz. Oye, yo le preguntaba a la Daniela qué cara le ponían cuando decía que era boina negra, pero tú cuando dices que tu hija es boina negra, ¿qué te dicen? ¿Qué te preguntan? Es que el que sabe es como que se asombra de que mi hija esté ahí en la Brigada de Operaciones Especiales. ¡Claro! Y si no, tú tienes que explicar. ¿Y qué les dice cuando dicen, ay, qué es eso? ¿Qué les explicas tú? No, es que le digo que es la brigada donde van todos a hacer cursos. Más o menos así es lo que yo entiendo. Mira, es como de elite. Sí, pero para elite. No, y aquí la gente de Natale es súper emocionada cuando la ve a ella porque el año pasado igual ella salió a la parada militar en moto, en cuatric. ¡Claro! Y la enfocaron, entonces todo Natale, o sea, mi amistad y la que la conocen a ella súper emocionada. Sí. Yo feliz y orgullosa porque ese día que ella salió a la parada me llamaron, mensajes, todos felices y felicitándome por mi hijita. Así que yo súper orgullosa. Es que, Anita, imagínate que ella ahora ya se está sacando fotos con todo el mundo porque está en esa cuadrimoto. Pero cuando ella llega a Puerto Natales, ¿cómo lo reciben los vecinos? Porque yo me imagino que una persona... Hasta el Milodón sale, hasta el Milodón sale a recibirla. No, aquí no es tanta la historia, pero claro, el que sabe dónde ella está, claro, se alegra en verla y ver hasta dónde ella ha llegado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda historia! De verdad yo te quiero felicitar. Porque imagínate lo que has logrado tú con tu mamá. Criaron a la Daniela y ahora ella sirve a la patria. Y sobre todo porque además siendo hoy una negra, dentro de las diez que hay en el ejército, imagínate. Yo creo que es tremendo el logro y me imagino que tú y tu mamá se sienten muy orgullosas. A ver qué dice la... ¿Algo dice la Daniela Rodrigo? Son tres páginas negras y diez... No, 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 nada. Estamos hablando justamente sobre las mujeres en esta división, en la BOE. Que son muy poquitas. ¡Muy pocas! Sí, somos diez mujeres aproximadamente en la BOE y son tres especialistas. Es que por eso se han acercado tanto. Mira, papás con los niños principalmente que vienen, se acercan y se sacan una foto con la Dani. Mira que hay más niños también. Eres la estrella al menos aquí. De hecho, estamos estacionados hace rato y lo estábamos mirando cómo te sacaban fotos. Oye, Rodrigo, mira, queremos... Vamos a seguir conociendo historias. Le mandamos un beso gigante a Ana. Y también por su poder felicitar a Daniela. Un abrazo muy grande también acá de todos los que estamos en el estudio. Queremos seguir conociendo historias. Queremos seguir disfrutando de lo familiar que es en estas fiestas patria. Vamos a seguir escuchando música y de la buena. De la buena, buena, buena. Tenemos muchas sorpresas acá. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno que me reemocionó! Sí, sí, te emociona porque... Uno, qué sé yo, detrás de cada soldado, mujer o hombre, hay una historia que... Que vos fijate cómo te llega, ¿no? El sacrificio que hace. Fijate esta chica. ¡Ay, la emoción! Mi vida parte desde los 18 años, que ya lo tenía seguro, ¿no? Sí, sí. Planificado y cuánto tiempo. Y fijate que de las 10, ella es una de las 3 de litro. Sí, qué cosa. ¡Qué maravilla! La jovencita, 24 años. No, no. Qué divina, qué buena historia, me encantó. Sí, hermosa historia. Y bueno, mañana, perdón, pasado mañana es en la parada, así que... Sí, va a estar ella también, vamos a ver si la identificamos. La ubicamos, ¿viste? Porque realmente... Muy emocionante. Es una cosa tan hermosa, tan hermosa, y que la mamá y la abuelita la criaron, mirá. Y cómo dijo ella, el apellido en el pecho. Llevo mi apellido en el pecho, algo así, no, 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 no. No, te derrite de emoción y de ver la simpleza y aparte la grandeza, ¿no? De esta chica, qué divina. Hermosa, la verdad. Así que una historia hermosa dentro de las fiestas patrias, que también tiene su valor. Claro, historias de vida, porque son muchos los que conforman estas fiestas patrias. Claro. Y esta es una historia maravillosa, la verdad. O sea, aparte qué lindo, ¿no? Toda la gente pidiéndole fotos. Sí, sí, sí. Y ella ahí montada en esa motocicleta, que es un cuatri, más o menos. Sí. Qué divino, ¿no? Que sea humilde, porque cualquier otro capaz que sigue largo y, ¿no? Y ella para y está ahí, se saca fotos. Aparte yo digo, otra cosa que, vamos a ser sincera, es muy difícil para una mujer entrar al ejército, o sea, y llegar a donde ella llegó. Sí, a esta edad, fíjate. Porque todavía está la sociedad machista. Y bueno, a las mujeres nos cuesta más llegar como llegó esta chica, que la verdad, le saco el sombrero, por decirlo, me lo saco. Admirable, aparte de esta edad divina y tan humilde, tan sencilla. Sí, hermosa, hermosa personita, hermosa, hermosa, la verdad. Beso para Daniela. Para Daniela y su mamá y su abuelita. Y su abuelita también, esas tres grandes mujeres. Sí, sí, tres generaciones preciosas, crearon una belleza. Sí, una alegría enorme, la verdad, qué hermosa historia. La disfrutamos un montón. Y esperamos, amigos, que ustedes la hayan disfrutado también como nosotros, aunque no se les haya caído una alegrimita, que les haya tocado un poquito el corazón, ¿no? Y valorar, valorar las personas que tienen en el ejército, el trabajo que hacen y el amor, el orgullo y el amor que le ponen por el país. No, sí, claro. Porque eso se nota también un montón. Sí, terrible, sí, sí. Y bueno, y si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse para compartir con nosotras todas estas historias tan lindas. Sí, hermosa historia. Muy linda. Muy linda. Así que bueno, sabréis querido, como dice Jor, esperemos que les guste. Yo creo que muchos se van a emocionar, como nos emocionamos nosotras. Y bueno, viva Chile, carajón. Sí, porque esto la verdad que no se ve en muchos lugares. No, no, no. Así que y un aplauso para Dani, la abuela y la mamá. Y las otras tres boinas y las diez mujeres que están ahí con ellas. Así que bueno, nos vemos en una próxima reacción. Si Dios quiere, cuídense. Si toman, lo manejen. Coman, diviértanse, pero bien, bien, ¿sí? Bueno, besitos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.